Cuando las cosas bonitas se empiezan a ser feas, lo mejor es continuar viéndole el lado positivo a todo. ¿Qué por qué? Y ahora les mostraré uno de los lados más sensibles de Amado Nervo. Todo amor nuevo que aparece nos ilumina la existencia, nos la perfuma y enflorece. Muy ñoña, pero no tiene tan mal gusto en poesía. ¿Qué onda gente? En esta ocasión les traigo algo extremo. Esta es mi sección. Ahí es donde me jala mi blusa a 200 dólares. No importa, se ve bien, les faltó lodo. ¡Ay ya! ¡Les faltó lodo! De esa audición horrible, no todo fue tan malo después de todo. Oye, ¿no tienes un cigarro? ¿Un chicle? Y ahí, no solo aprendí que se pueden hacer amistades en los lugares más extraños, sino que de las cosas que nos parecen más feas, algo bueno siempre sale. Soy Jago. Yo soy Nat. Y así fue como conseguimos nuestro editor de videos. Cuando subimos el primer video del show me sentí, me sentí una gran persona. Una de esas personas que está aportando su granito de arena a la sociedad. Y sobre todo, un paso más cerca del estrellato. Todo hasta entonces era perfecto. El contenido, la edición. Bueno, el segmento de Carlos no fue muy de mi agrado. Pero aparte de eso, me di cuenta que tenemos un gravísimo problema. ¡Oigan! ¡Oigan! Tenemos un gravísimo problema. Tenemos siete vistas. ¡Siete vistas! Y yo lo vi cuatro veces. Yo lo vi una. Yo lo vi como dos veces. Ok, ahí ya son seis. Y hoy en la mañana ya teníamos siete. Pues ni creas que yo fui la que se desveló emocionadísima viendo tu video. ¿Saben lo que eso significa? Si seguimos así, todo nuestro esfuerzo será para nada. Porque si nadie ve nuestros videos, nadie reconocerá nuestro talento. Tranquila, Nats. Ya verás que poco a poco va teniendo más vistas el video. A ver, ¿cuántos videos le tomó a la caída de Edgar o al tipo ese de Evolution of Dance para ser famosos? Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo la apoyo. Barbero. Mira, deberemos de hacer algo más atrevido. No sé, empezar a bailar en los videos o encuerarnos. Hacer algo para el siguiente video. ¿El siguiente video? ¿Qué no iban a grabar uno y ya? O sea, ya decía yo que tu táctica iba para largo, ¿no? Pues allá tú si quieres seguir con esa babosada. Yo me voy. Luego hablamos. Tú y yo. Te va a pegar. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo se puede hacer para que un video se vuelva más popular y más visto en Internet? Después de esa extensa búsqueda, aprendí que los videos con excesivo número de vistas se les llama video viral. Y eso era justo lo que necesitábamos para despegar. Un video viral. De los videos virales que encontré en Internet, los más populares resultaron ser un hipopótamo. Tu ni idea cómo competir contra esos gráficos. De ahí, uno de Ronaldo versus Ronaldinho. Pero el soccer definitivamente no se nos daba mucho. Después caídas, golpes, accidentes, seguidos por borrachos que desean tener poderes para pelear con gente mala. Y uno decía que lo amarraron como puerco. Ya sé. ¿Qué sabes? Tengo una idea buenísima para hacer un video viral. Trae la cámara. ¿Qué onda, gente? En esta ocasión les traigo algo más extremo que las chicas peleando sin lodo, los hipopótamos, bailarines y los borrachos que dicen que tienen poderes extremos. Esto es el maestro del básquetbol. ¿Qué vas a hacer? Tú sigue grabando. ¡Nueve vistas! Nueve. ¿Cuántas vistas son tuyas? Cinco. Y de seguro las demás son de Jabo. ¿Intentraron alguna otra cosa? Sí. 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 Ay, pero decimos mejor no subirlo a internet. Qué mal. Por cierto, ¿has visto cómo se te queda viendo, Javo? Ay, Cari, obvio no. El que se me queda viendo es Carlos. Esto de los videos se lo están tomando muy en serio. Deberían de pensar en otra cosa. No sé, no van a ganar ni dinero ni trabajo. Es que no entiendes, Cari. Cuando estaba grabando el video me sentí... genial. Como si una parte de mí reviviera. Esa parte que siempre he soñado con ser alguien grande, alguien famosa. ¿Conoces a alguien de YouTube que ahorita sea famoso y no está en Internet? Justin Bieber. Estás más loca de lo que pensé. Hola, seguramente estás viendo este video porque quieres saber cómo hacerte famoso en YouTube. Después de años de investigación, he desarrollado un método para hacerte famoso en YouTube. Lo llamo Método para hacerte famoso en YouTube. La primera pregunta que muchos hacen es... ¿De qué hablo? Ay, ¿quién el video? Y tiene muchísimas vistas. ¿Qué clases son las que me aburren? ¿Cómo le haces? Entiendo el punto. A veces tardas tanto haciendo un video que quieres que alguien más lo vea. No quieres que tus videos solo tengan dos vistas y que las dos sean tú, volviendo a presionar el botón de refresh. ¿No sabía que se le podían hacer más vistas dándole refresh? Sé constante, échale muchas ganas y no lo hagas por ser famoso. Ser YouTubero es una de las cosas más divertidas, si es lo que te gusta. Hazlo por diversión y verás que será muchísimo más fácil. ¡Hola! Ay, ¿pero por qué tiene que ser con esas ñoñas? Si a Legua se ve, ¿qué quiere contigo? Ay, baby, nada que ver. Ah, ahora la defiendes. No la estoy defendiendo, es una chamaquita. ¿Qué te dio, toloache o qué? No, no me dio nada. ¿Por qué no mejor nos ayudas con los videos y así te das cuenta que Nats es bien buena onda? Kari, ¿qué onda con tu vida? Tienes que dejar de aparecerte así, por favor. Tengo un problema y necesito tu ayuda. Ya le pagué a tu hermana lo que le debo. Bueno, una parte. No, es otra cosa. Es que tengo un asuntito pendiente con un amigo. Oye, te ves muy guapa en este video. Gracias. Oye, te está quedando bien padre la edición. Oye, voy al baño, ¿sí? Espera que tal. Están tocando. Voy a escribir, por favor. Me dijo un pajarito que sacaste de las reñas a mi hermana de una audición. Pero si quieres seguir cerca de Nats, más vale que te revimas. Pero no. ¡Qué buena pierna! Lo que tiene que hacer uno, por amor. Carlos, qué bueno que te veo. Oye, tengo unas grandes ideas para nuestro siguiente video. ¿Qué hacen ustedes dos juntos? ¿De qué se están riendo? Es nuestro próximo video viral. Guau, 200 vistas. Parece ser que resultó un poco más. Es por el título. Pues sí, pero igual fue muy mala onda con Jabo. Ya no nos va a querer ayudar con los videos. Además, los otros siguen teniendo 15 vistas. Ay, no sé, Carlos. ¿De qué sirve que estemos haciendo videos y gastando tiempo y esfuerzo si nadie lo va a ver? Mira, Jabo se sacrificó por nosotros. No te preocupes por lo demás. Ya después tendrán más visitas. ¿Vale? No te agüites. ¿Ok? Ok. No hagas cara de pato ni de pingüino. Gracias por venir. Te llamo, ¿no? Gracias. Oye. Cuídate. Javo, pensé que después de lo que pasó ya no ibas a volver. Sí, yo también pensé lo mismo, pero tengo que decirte una cosa muy importante. ¿Qué pasó? Que me gustas mucho. Así es que, amigos lluvies, no se preocupen. Al parecer cuando las cosas parecen no salir bien, algo bueno sin duda saldrá de ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!